Sebastián, Santiago y Sarita, los amores de Dios Margarcía Me cansé del supuesto amor que había entre nosotros De fingir y fingir con mil fotos, que tú y yo éramos novios perfectos Cuántas veces traté de hablarte y solo volabas Y en tu mundo más te alejabas, mientras iba muriendo por dentro ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué razón te ha salido del cuerpo? Porque tu tiempo ya no ama mi tiempo, porque mi boca ya no te provoca Si quieres vuela, vuela bien alto y nunca te detengas Pero te advierto que el sol que te espera, te quemará y llorará cuando vuelvas Y no puedo más, no me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final, aquí se acaba esta relación Y no aguanto más, el masoquismo no es una opción Para sufrir yo mejor me voy, con mi nobleza pa otro lugar Y no llores que esas lagrimitas después te harán falta Para el día que en verdad te arrepientas y llores con ganas Y no puedo más, no me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final, aquí se acaba esta relación Oye, hermana, no somos los dueños del mundo Pero si hijos del dueño, Jesucristo Sí, señor Amén Para mi doctor Carlos Sepúlveda Jorge Miel Servatiza Luis Fernando Y Nazario Freya Con el alma Para la reina Valentina Álvarez El amor de su papá Me saludan a la escuela Ay, me cansé de ser yo tu novio y tú mi supuesta Ser un simple cero a la izquierda Una sombra obligada en tu cuerpo Hoy te miro y en tu mirada veo tantas cosas Son mil cosas que me destrozan Que me alejan de ti para siempre No soy de hierro, soy un humano que siente y me duele Ser el pagano del mal de tu mente Ser el payaso con quien te divierte ¿Por qué no aceptas que algo está mal y que así me lastimas? En vez de hablar que no eres perfecta Tu imperfección va a acabar con mi vida Y no puedo más, no me detengas que ya me voy Aunque me duela un poco final Aquí se acaba esta relación Y no aguanto más El masoquismo no es una opción Para sufrir yo mejor me voy Con mi nobleza pa' otro lugar Y no llores que esas lagrimitas después te harán falta Para el día que en verdad te arrepientas Y llores con ganas Y no puedo más No me detengas que ya me voy Aunque me duela un poco final Aquí se acaba esta relación ¡Aquí estamos Juan David Gutiérrez! ¡Dios joven día!